En el caso de la silla de ruedas el principal problema es la arena. Las ruedas se clavan en la arena, entonces lo fundamental es que haya un acceso, como hay aquí las maderas que lleguen desde el paseo, sería ideal que fuera casi hasta el agua. A partir de ahí, otro punto importante es el acceso al propio agua. Esta silla de ruedas no está preparada para entrar en el agua, entonces lo que hace falta es una silla anfibia, como las que tenemos por aquí, que lo que hacen es permitir el acceso al agua, pero también facilitarlo, evitando todo el problema de la arena, de las olas y demás. Entonces básicamente son los accesos, tanto el acceso a través de la arena como el acceso al propio agua. No solo es fundamental el tema de las barreras o el acceso a la silla, sino también la gente que está prestando el servicio, sin eso no sería posible. Por un lado, por la parte de que hay que moverlo, yo necesito menos ayuda, pero hace falta empujar la silla o haya gente que hay que subirla o con la grúa. Y luego, aparte también, el calor humano o la amabilidad que se tiene, que eso se nota. Sí, sí, yo recuerdo al principio que éramos muy poquitos, muy poquita gente a la que hacíamos uso. Y ahora hay hasta asociaciones que hacen reservas que vienen con autobuses a pasar el día, a comer y a disfrutar de la playa.